Eduardo Balareso, abogado del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapó Guzmán, acusó al gobierno de Estados Unidos de quedarse intencionalmente con pruebas sobre supuestos asesinatos cometidos por El Chapó o integrantes de su cártel. El abogado señaló en una declaración pública enviada a los medios de comunicación que los fiscales estadounidenses no han ofrecido datos necesarios sobre los supuestos asesinatos y que entonces resulta imposible preparar un juicio justo para Guzmán. Las acciones del gobierno al retener pruebas son una burla a ese derecho y evitan la posibilidad de que Joaquín pueda defenderse afirmó el litigante. Más información en el blog